Hola, me llamo Adrián Braim Mojica y en este video voy a enseñarte a cocinar un pasta Adrián de tomate fresco. Vámonos. Para este video necesitamos una estufa de inducción, una sartén, un servidor de espaguetis, una tabla de cortar, una olla, una picadora de ajo, tijeras para cortar el embalaje de pasta, un cuchillo, pinzas y un códle. Y ingredientes. Necesitamos un paquete de linguini número uno. ¿Sabías qué? Linguini número uno es una pasta similar a fettuccini. También tiene unos 4 milímetros de ancho y el nombre linguini significa lengua pequeña en italiano. También necesitamos las escamas de chile, los tomates frescos, hojas frescas de albahaca. Cosechamos estas hojas de nuestro jardín. También necesitamos un bulbo de ajo. También necesitamos la mantequilla. El queso rallado. La sal yodada. La pimienta molida. El aceite de oliva. Y dos litros de agua. No te olvides. Siempre lavarse las manos con agua y jabón al cocinar. Antes de nuestro cocinar, asegúrese de usar tu equipo de protección personal. Puedes usar tu red para el cabello o lo que estoy haciendo es un pañuelo para evitar que nos caiga el pelo. Y no te olvides tu delantal. Ahora vamos a cocinar nuestra pasta. Agregue un poco de aceite de oliva y agua en tu olla y encender la estufa. Ahora, agregue un poco de sal a nuestra mezcla de agua y aceite y deja que hierva. Y una vez que esté hirviendo, abre tu paquete de pasta y agrégala. Ten cuidado en esta parte. No quieres quemarte. Ahora usamos nuestro servidor de espaguetis para empujar la pasta hasta que esté completamente sumergida en agua. Después de unos minutos, nuestra pasta debería verse así. Ahora vamos a obtener algunos espaguetis y probarlo. Y si aún esté firme, tu pasta está cocida al dente. Guardamos un cuarto de taza del agua de la pasta para después. Ahora sacamos nuestra picadora de ajo, insertamos nuestro ajo allí y lo picamos. Ahora cortamos nuestros tomates en trozos pequeños. Después de cortar los tomates, usamos el cuchillo con cuidado para quitar las semillas. Hacemos esto con todos los tomates. Ahora, hagamos la salsa para pasta. Encienda la estufa y agregue un poco de aceite de oliva. También agregamos nuestra mantequilla. Y también agregamos el ajo y lo salteamos hasta que esté dorado. En realidad, corto mis tomates en trozos más pequeños y eso es lo que estoy agregando a nuestra sartén. Lo mezclo un poco para que los tomates absorban el aceite, la mantequilla y el sabor del ajo. Cubrimos nuestra sartén con una tapa durante unos minutos. Después de que los tomates estén suaves, tritorelos para que salga el jugo de tomate. Agregue un poco de sal y pimienta también. Y solo mezclalo. Después de eso, obtenemos el ajo de pasta que guardamos anteriormente y la agregamos. Lo tapamos y esperamos a que hierva. Una vez que hierva, finalmente podemos agregar nuestra pasta. Luego, mezcla la pasta para que absorba la salsa. También agregamos allí nuestras hojas de albahaca. Lo mezclamos todo. Y agregamos nuestro queso rallado. Después de mezclarlo unas cuantas veces más, podemos apagar la estufa. Ahora, hacemos la presentación de la comida. Usamos nuestras pinzas para enrollar la pasta. Y ponerla en nuestro plato. Hago dos veces porque necesitamos más pasta. Después de eso, agregue unas hojas de albahaca. También agregue unas rodajas de tomate fresco a un lado. Y agregamos un poco de salsa de tomate para el diseño. Y nuestro pastadrían de tomate fresco está listo. Aquí está nuestro producto final. Ahora, dejo que mi hermano pruebe mi plato. Muy delicioso. Ese fue un plato increíble. Me lleno.